Vamos ahora a escuchar qué han dicho, qué es lo que opinan de esta situación tan delicada que estamos viviendo en términos políticos y de seguridad. Qué es lo que opinan el secretario general del Partido Aprista, Jorge del Castillo, y el congresista de Fuerza Popular, Juan Díaz Dios. Adelante, señor director. Gracias, señor presidente. Y resulta que esto, a espaldas, así entre comillas, del ministro de Interior, sin su conocimiento, me parece que hay una responsabilidad directa de los jefes policiales que pueden haber ordenado esto, pero es, en primer lugar, yo que soy ministro de Estado, es impensable que un jefe policial vaya a destinar una vigilancia o seguridad redoblada a un personaje, si es que no tiene una orden superior. De por sí y ante sí, y de propia iniciativa, no puede tomar una decisión de ese tipo. Y esa decisión superior, si no viene el ministro, porque parece que el ministro estaba en nada en este tema, viene de más arriba. Y ese más arriba se llama Palacio. Palacio de Gobierno. El ministro Pedraza tiene que asumir una responsabilidad de este tema. No es una broma lo que ha pasado. No es un personaje, no es un deportista, un personaje de la farándula que por vanidad le dieron alguna seguridad. No. Es una persona que tiene una influencia concreta y que se ha demostrado que tiene vínculos directos al gobierno. Por ejemplo, cuando el presidente Humala, cuando no era presidente, y salió del caso del Andahuaylazo por un habeas corpus, hay muy fuertes indicios de que quien movió esto ante determinados vocales de la Corte Superior de Lima y jueces fue López Meneses. Entonces, ahí tenemos un nexo directísimo. Esta relación, dicen que negada, esta reunión entre López Meneses y el coronel Adrián Villafuerte, también es otro indicio sumamente objetivo y concreto. De que el propio señor Pedraza, de un paso al costado, si él no sabía, pues, está muy grave que el ministro del Interior no sepa que la Policía Nacional, que él dirige como ministro, está haciendo una labor a sus espaldas. Oigan, no es en un rincón del Perú, en la capital de la República. Tanto reclama patrulleros inteligentes y resulta que están ahí, puestos al servicio de la inteligencia que el gobierno ejecuta para perseguir a otro tipo de personas. Entonces, vemos que el tema es sumamente complicado. Vamos a ver cuáles son los pasos siguientes. Y yo espero que el lunes el señor César Villanueva ya vaya con menos carga a esta presentación para que no se concentre en un punto que es muy ingrato, sin duda, y que él, estoy seguro, que rechazará plenamente. El premier Villanueva, ¿qué debería hacer? Si el señor Pedraza no da un paso al costado, creo que debería relevarlo en el día. Y no significa que el señor Pedraza sea un hombre de mala fe ni nada por el estilo, sino que tiene que asumir su responsabilidad política. Eso es lo que tiene que asumir. Bueno, primero rechazar estas explicaciones, creo yo, infantiles que está dando el gobierno, en el sentido de que la policía pensaba de que este resguardo, por demás inusual, de dos patrulleros, 24 horas, incluso hasta el padre de este señor López Meneses, lo hayan confundido con un resguardo al general, o almirante Cueto, perdón, como jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Cuando todos sabemos que a este tipo de autoridades los cuida las propias Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tiene absolutamente nada que ver, ya sea, por lo tanto, que el señor Pedraza no conocía, siendo pues una prueba adicional de la incapacidad que tiene este señor para dirigir el sector interior, es decir, le pasa de todo frente a sus narices, incluso esta fotografía, y no sabe absolutamente nada, o efectivamente hay alguna complicidad en ese sentido, con lo cual, sea una razón o la otra, el señor Pedraza tenía que ya dar un paso al costado. Si es que no lo quiere dar, es una oportunidad, en todo caso, el plazo, creo yo, que tiene el nuevo primer ministro es el día lunes, donde se presentará al Congreso y tendrá que demostrar si realmente tiene poder como primer ministro o está solamente pintado. Así es que se le hace el reto público de que se pare de inmediato al señor Pedraza y nos explica a los peruanos quién es realmente el autor de esta orden, que no viene de estos generales que están siendo separados, ni siquiera sacados de la Policía Nacional del Perú, tampoco viene efectivamente del señor Pedraza, esta orden viene de mucho más arriba. En el año 2006, el 7 de abril, el señor Augusto Vega Rioja señalaba que en efecto había vinculación entre este López Meneses con el propio Yantumala. Ahora, si esto no es, en todo caso, aclarado en la brevedad, si es que el señor Villafuerte, también que está siendo involucrado en este tema, también no tiene alguna explicación concreta, lo que se estaría demostrando es básicamente el montesinismo del señor Ollantumala, esto es que algo sería sumamente peligroso. No es tampoco, en todo caso, creíble de que los responsables sean estos generales. Alguien ha ordenado al anterior director general de la Policía, que es el director Salazar. Incluso el actual director general de la Policía no ha tenido el poder suficiente como para cortar este resguardo por demás ilegal. Entonces, si tampoco conocía a Pedraza, la pregunta es quién estaba, en todo caso, en conocimiento de este tema, quién dio la orden de darle tanta seguridad a un personaje vinculado directamente, incluso hasta por vos cárcel, por ser el operador de Vladimiro Montesinos. Pareciera que es alguien más cercano directamente al señor Ollantumala. Vamos a tener que, en todo caso, hacer más investigaciones, porque también se está mencionando el señor Roy Gates, y al propio Meneses, que tendrían entradas, nada menos que hasta para conversar con el propio Vladimiro Montesinos. Y a la luz de todo lo que está pasando, me da, lamentablemente, si no tenemos unas explicaciones coherentes en los próximos días, espero yo, antes del lunes, para demostrar que el primer ministro no está pintado, vamos a tener allá la conclusión de que el candidato de Vladimiro Montesinos no fue otro que el señor Ollantumala. Así es que espero estar equivocado y tener, en todo caso, las satisfacciones del caso lo más pronto posible.